Pues en el Estado de México, asociaciones Provida expresaron su desacuerdo con la aprobación de la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Lo calificaron como un genocidio. Vamos a ver la siguiente nota. Después de que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local aprobó una iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad mexiquense, integrantes de asociaciones Provida llamaron a los legisladores a no mancharse las manos con sangre de más mujeres, niñas y niños. Aseguraron que la entidad no requiere más muertes, ni más sangre de seres inocentes o indefensos, ni tampoco más violencia. Para hacer un llamado a ti, diputada, a ti, diputador, a ti, gobernadora, a ti, para decirles que no manchen sus manos ni nuestra ciudad con más sangre de niñas y niños indefensos e inocentes. Ya no queremos más muertes. Rechazamos el asesinato de bebés hasta las 12 semanas en el vientre de su madre. Esto es un genocidio. Además de ser un acto terrible que lastima a las mujeres. Por ello, mencionaron que en la entidad ya no quieren más niñas, jóvenes y ni mujeres desaparecidas ni asesinadas, pero tampoco abortadas, pues señalaron que esta es la petición de solo una minoría. Es tiempo de estar del lado de las mujeres mexiquenses, de las madres, de las jóvenes y de las niñas que merecemos mucho más que el aborto. Las mujeres necesitamos un Estado de México que proteja nuestra decisión de ser madres, que no nos condene al abandono laboral, la precariedad económica o la violencia obstétrica. Añadieron que en caso de que pase la despenalización del aborto en el Congreso local, pugnarán por ingresar iniciativas que atiendan los verdaderos problemas de las mujeres mexiquenses y continuarán con el apoyo a las mujeres mexiquenses a través de sus asociaciones. Para Imagen, Dalila Ramírez.